Es una jornada de protesta, particularmente por los despidos que sucedieron en la provincia de Santa Fe y particularmente Rosario, Santa Fe, Reconquista y Vera. Así que bueno, están las distintas organizaciones, las asociaciones sindicales, repudiándose el despido arbitrario de muchísimos trabajadores. ¿Cuántas desafectaciones se dieron? En Santa Fe, lo que tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad, son nueve despedidos, tres de Rosario, dos de Santa Fe, dos de Reconquista y dos de Vera. ¿Pueden funcionar así o cómo se las van a arreglar? En realidad, siempre tuvimos dificultades, pero los compañeros son un eje fundamental en las políticas públicas, a pesar de toda la narrativa que se está constituyendo. La verdad que todos somos trabajadores y nos parece esencial porque es el Estado, como se plantea muchas veces en la agenda política, el Estado mínimo, pero es un Estado eficiente porque los compañeros son esenciales para la función que realizamos todos los días. ¿A qué se debe? ¿Qué le dice el gobierno? Básicamente, estamos todos, después de más de 20 años, en el artículo 9, es un artículo de la Ley de Empleo Público, y bueno, que se le rescinden el contrato a estos compañeros. Así que esa es la justificación, no hay otra justificación, y particularmente sí salieron lo que más nos duele, ciertas configuraciones, digamos, que dicen que no se trabajaba y estas cuestiones, que obedecen prácticamente a un criterio de gobierno, digamos, de gubernamentalidad, de estigmatizar a los trabajadores de todo tipo, y en todos los rubros y en todos los ámbitos. Y eso es preocupante porque en realidad los trabajadores no somos el problema, somos quienes con distintas formas y modos hemos sostenido las políticas públicas, sobre todo de la gente más vulnerable en todo el territorio de la República Argentina. ¿Son todos contratados? ¿Hay alguno de planta? No, no, acá somos todos artículo 9, después de 20 años, que también eso lo hemos planteado en su momento a nuestras organizaciones sindicales. En este caso somos todos contratados, pero también es cierto que se efectuó un concurso con todas las instancias de la ley que estamos a la espera, en la resolución 518 del 2023, que no lo designa en ese caso el gobierno que se fue, sino que es gente que por presión de los sindicatos, por presión de los trabajadores, concursó en su puesto de trabajo después de 15 o 20 años de trabajo.